Hey, muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Arranca la semana y aquí estamos de vuelta con más información, con nuevos vídeos Una nueva estética para nuestro canal, para nuestro contenido Lo habéis pedido mucho por ahí por los comentarios Maca, por favor, sal en la cámara, que mola, mola verte Así que bueno, aquí lo tenéis, nuevo toque para los vídeos de Mobile Legends Sí, ha sido un fin de semana a la mar de divertido Hemos estado jugando este fin de semana, la verdad es que estuvimos jugando el sábado con unos amigos y lo pasamos francamente bien Qué buenas pachangas nos echamos el sábado por la noche Aunque nuestro colega Zeus no paró de hacer el tryhard con Fanny Aunque fuera una personalizada, aunque fuera una pachanga En serio, Fanny es de otro planeta, Fanny es de otro mundo Ese personaje es que... es absolutamente estúpido Impresionaría hasta el mismísimo Zeno-sama Pero bueno, es lo que hay, jugadores de Fanny, por favor, dejad de jugar esa mierda Bueno, pronto llegarán los baneos y ya habrán herramientas para poder neutralizar a este personaje Por cierto, he tenido el placer de analizar a Franco Sí, a Franco, madre mía, cómo está el personaje ahora mismo Y además que en el próximo parche le van a meter una chetadilla Sí, Franco está muy fuerte por la siguiente razón La gente ya no usa tanto el limpiar Eso indirectamente ha hecho que esté muy fuerte Y en un meta donde el mago tiene tanto protagonismo Un gancho de Franco es igual a... se acabó Así que he querido compartir un gameplay con todos vosotros del buen Franco Vamos allá Sí, Franco, nuestro Franco, el tío del gancho Joder, si hasta Ragnar Lothbrok lo intentó reclutar para su ejército Pero no, Franco es muy reservado Va a su bola, tiene su rollo Odiado y querido a partes iguales Seguramente cuando nos engancha un Franco Lo único que podemos decir es Me cago en la puta Y suceden cosas como esta Tranquilos, no pasa nada Franco es así, no os enfadéis A todos nos pasa, todos ragueamos cuando nos engancha un Franco Pero tan solo hay que coger y manejarlo un poco Para darnos cuenta de que Franco tampoco es tan fácil de llevar Sí, amigo grande, Franco no es fácil, lo reconozco Vamos a tirar de libro y vamos a usar una técnica del amigo Prey Tachala del canal MOBA 2 Lo que juega Sí, vamos a quitarle el azul Es una de las tácticas que puede hacer Franco Y la verdad es que es una manera muy buena de darle el azul a tu mid y de robárselo al enemigo Dejaréis totalmente confundido al enemigo ¿Dónde cojones está el azul? Adiós, pardillos No os preocupéis cuando juguéis Franco Porque fallaréis ganchos Y seguramente acertaréis alguno, alguno que otro Pero como todo es ir practicando, es ir depurando un poco la técnica Y seguiréis fallando Intentaréis la técnica de gancho parpadeo Pero en mi caso soy tan noob con Franco Que no he tenido manos ni siquiera para flasear para atrás Así todo es una técnica de nivel experto Que os recomiendo que vayáis practicando Porque la verdad es que está guapa guapa Si tiras el gancho y flaseas para atrás al mismo tiempo Lo meterás bajo torre Y sí, como podéis suponer, no lo he conseguido hacer ni una sola vez en toda la partida El tema es esperar la ocasión para meter al enemigo debajo de torre Si además tenéis a vuestro lado un muy buen compañero como es Shot en mi caso Hará cosas como esta Y os llevaréis una hermosa kill Así todo recalco que Franco es un personaje que hay que practicarlo bastantes partidas Por cierto, no podéis leer el chat porque se ha quedado bugueado Pone todo el rato 12 asistencias para mí Pero si os fijáis en el resultado íbamos perdiendo 7-2 Y la gente de abajo no paraba de morir El Saber a estas alturas de partida ya estaba ragueando y amenazando con irse al FK Pero tranquilos muchachos, que el Team Vampire os va a hacer el carro Otra de las peculiaridades que tiene Franco es que puede defender muy bien las torres Incluso estando 2 contra 1 puede defender la mar de bien Y en esta jugada si el Saber en vez de tener media mano hubiera tenido 3 cuartos, pues nos hubiéramos matado a Kagura Pero no, no ha sido así y nunca debéis esperar nada de vuestros compañeros Y aprovecho para dejaros un consejito cuando juguéis solo Q, o sea cuando entréis solos a jugar Consejito profesional del amigo Imaquetipay, cuando entres a cola cierra los ojos y piensa Todos son pésimos, no te puedes frustrar teniendo 0 expectativas Así todo hay momentos en los que nos coge sida en los ojos cuando vemos ciertas jugadas que hacen nuestros compañeros Respirad hondo y decid 1, 2 y 3, 4, 5 y 6 Yo me calmaré, todos lo veréis Vale, lo sé, estaréis igual de mosqueados que antes o más Así que lo mejor es canalizar vuestra frustración con el enemigo Aunque siempre por mala suerte os tocará una mierda de Fanny que os revoloteará como un moscardón Por cierto, Lolita se va a empezar a ver Sí, Lolita es counter de Franco y se va a empezar a ver mucho Yo de hecho creo que le voy a quitar un poco el polvo y la voy a sacar a pasear A recordar cosas como esta, o esta también Sí, me siento melancólico con Lolita, me gustaría volver a recuperar ese espíritu Pero volvamos con Franco, el terror de las plantas, nadie está seguro frente a su gancho Y la verdad es que le voy a meter unas cuantas partidas, creo que llevo 10 o 15 Y bajo mi opinión analítica, universal y mundial Yo considero que para poder dominar un personaje hay que meterle entre 100 y 200 partidas Habrá quien no necesite tantas para pillarle el rollo Pero yo considero que entre 100 y 200 es una cifra bastante buena Así todo, cada uno podéis hacer lo que queráis Podéis llevarlo a ranked o podéis hacer lo que os dé la gana Pero mi consejo es que le metáis muchas partidas antes de llevarlo a partida a ranked Y ahora una cosa O sea, no tienes ni puta idea Porque te den por culo dos veces Hostia ¿Qué se piensa? ¿Que me estaba engañando? Idiota, eres un idiota Bendiciones Y por el logueete Bueno, tampoco hay que ponerse así Y solo era un consejo Solo animo a la gente a que siga unas pautas Yo desde luego no me atrevería a meterme con Franco en una ranked si no lo hubiera practicado bien bien Así todo, conforme va jugando más este personaje y va avanzando la partida Te vas calentando y vas teniendo más acierto Pero bueno, es como todo, tenéis que ir dándole caña, tenéis que ir practicando cada una de sus mecánicas Es un personaje recomendado totalmente, ahora mismo es uno de los tanques que están ahí arriba Te puedes meter en la base enemiga e intentar salir de la mejor manera posible Vale, sí, he pegado un destrello, vale Pero Franco es como un motor diésel, se calienta y conforme se va calentando pues va funcionando mejor Y empiezan a llegar las kills para su equipo y empieza a ponerse la cosa interesante Y ya parece como que le coges carrerilla a la cosa y ya parece que todos los ganchos los acierta Es algo que nos demuestra que Franco realmente donde mejor se le saca partido es en los teamfights Así que os recomiendo que entrenéis este personaje porque está muy chulo, aunque me dé asco Aunque realmente, sinceramente no me gustaría ver mucho Franco en el meta Porque ya lo vivimos antes y el Franco en el meta es terrorífico Pero bueno, ahí tenéis la herramienta de Lolita para intentar contrarrestarlo de la manera más adecuada Eso sí, hay veces que no se puede Bueno, remontada de partida en serio, no podéis imaginar el flameo que pegó el Saber, ¿eh? Rubino dijo en Imu Pero Saber dio un por saco terrible, lo tuvimos que mutear Y reportar, obviamente Que por cierto he visto por la comunidad a gente que sí que le han baneado, así que parece que eso funciona Bueno, ¿qué os ha parecido la gameplay de Franco de hoy? Dejádmelo por ahí bajo por los comentarios Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este cambio estético No olvidéis darle a like y compartir este vídeo si os ha gustado, si os mola el trabajo que hacemos Para la gente nueva que se incorpora al canal, os invito por ahí bajo a suscribiros La verdad es que os va a venir bastante bien Porque os va a mantener actualizado de cada vídeo que yo suba Pero por supuesto, a lo que mejor os invito es a que probéis a Franco porque está crema Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido todo un placer por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Bye ¡Gracias!